Música Siempre he querido quererte y besarte Siempre he querido quererte y besarte Siempre he querido, niña, siente el amor Siempre he querido, niña, siente el amor Esto es cosa de toda la vida No te resistas Siempre he querido, niña, siente el amor Música Cuando hacemos le digas que es mía Que si está la noche fría Ya a mí le hago compañía Está bien ese día Quiere que le haga chulería Música Siempre he querido quererte y besarte Siempre he querido, niña, siente el amor Siempre he querido quererte y besarte Siempre he querido, niña, siente el amor Siempre he querido, niña, siente el amor Siempre he querido, niña, siente el amor Quiero prender una seda Para que seas feliz Que guste ese bebé o la estiguera Quiero morderte el puto coje de pastel Quiero que se quiera crema de la cartera Para echarte la y acariciarte Quiero que se quiera, 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 qu Siempre he querido niña hacerte el amor. Me encanta que yo saquete otro. Siempre he querido niña hacerte el amor. Siempre he querido niña hacerte el amor. Bienvenidas a la selva. Pico, el inmigrante. Franco el gorila. La máquina, la máquina, la máquina. We are destiny. Pico, el nazi. Y Marioso. Esto es para todas las chicas latinas. Ya tú y yo nos conocemos. Nos vemos Pico, gente. Hey, 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 hey. ¡No te nuoviés! Ay, hey, 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 hey. Hey, 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 hey.